Que si soy huaquereña, uf, como decía mi abuela, nacida, criada y con el ombligo enterrado. Y les digo porque mis bisabuelas, mis tatarabuelas llegaron acá, a esta zona donde hoy vivo en el año 1876 y pare de contar. Y así mis abuelas, mis bisabuelas, mis mamás, yo me cuento, mis hijas y ahora mis nietos. Feliz de aceptar esta invitación de estos muchachos súper enérgicos, súper creativos de Huacara 0245. Que de paso decir 0245 es como decir Huacara y a la vez es lo mismo, porque es nuestro código. Así que perfecto y los felicito por esa iniciativa. Esta vez en un proyecto bien interesante, donde hacen un llamado a integrarse a todas las fuerzas vivas, a todos los que estamos haciendo vida en este momento en el municipio, desde todos los ámbitos profesionales, culturales, deportivos, religiosos, administrativos. Y la idea es dar a conocer todas las bondades de nuestro municipio, a los profesionales que han parido, que ha parido mucho en nuestra Huacara, en todos los espacios. Muchos me conocen como la maestra Carelis, la profesora Carelis, la licenciada Carelis. Yo creo que me quedo con la maestra Carelis. Me encanta. Y bueno, los que me conocen vienen de que estudié en la Diego Ibarra y luego que di clases en este hermoso colegio donde mi mamá también trabajó y se jubiló con 26 años de servicio. Y luego yo me jubilo con 29 años de servicio, pero aún sigo activa. Muchos me conocen también en la parte de cuando trabajé en la Escuela de Música, pero en la Iglesia Gutiérrez de Huacara, que eso sembró en mí el amor y la pasión por la música. A pesar de que vengo de una familia cultural, todos conocen a Julio González Mogote, una historia muy linda. Ese es mi abuelo. Mi abuelo Juan Damaso González integró conjuntamente con Armando, con Rafael Romero, padre de Aldemaro Romero, la primera banda del municipio de Huacara. Así que, ¿por qué yo no? Y parte de mi familia también, la parte musical. Y ahora quizá me conocen un poco más como la chef Carelis o la directora de CEJABEN, el Centro de Estudios Gastronómicos de Venezuela. Hoy Huacara es conocida también por su Academia de Gastronomía, lo cual me hace sentir muy orgullosa. Mamá decía, hiciste una escuela de gastronomía y cuando vas a hacer la Escuela de Música, por ahí vienen los tiros y por ahí viene un proyecto muy lindo que les confío desde este video. No descansamos porque tenemos que seguir. Y de eso se trata. Y de involucrar a muchas más personas. La idea de hacer un recetario en el municipio de Huacara es maravillosa. Y porque no es solamente la cultura gastronómica a través de las escuelas, sino que también podemos hablar de la forma de cocinar en casa, la forma de cocinar en familia, que son cosas muy distintas. Pero a la vez podemos converger en una iniciativa bien interesante para hacer una copilación de recetas de nuestro municipio, recetas tradicionales de nuestro municipio. Y es allí donde me quiero sumar a este hermoso proyecto y abrir las puertas de CEJABEN para todos ustedes, pero que ustedes también me abran las puertas de sus casas para cocinar y para conocer esos sabores de sus hogares. Estamos completamente a la orden, abiertos y receptivos. La Academia CEJABEN tiene dos especializaciones en dulcería típica venezolana y otra en la parte salada en cocina venezolana, que está completamente a la orden a todos ustedes. Y que vienen a fortalecer esa parte importante cultural gastronómica del municipio. La parte más importante del hogar siempre es la cocina, siempre en su mesa, allí se sienta la familia. Entonces estamos llamados a fortalecerla, estamos llamados a converger en este recetario de tradiciones venezolanas. Y les adelanto algo, o mejor dicho, lo voy a conocer. Lo que pasa es que, ustedes saben que recién terminó el Congreso, Venezuela bien me sabe, el Congreso Internacional Venezuela, el 12, 13 y 14 de marzo. Bueno, nos detuvimos por un momento, pero nosotros llevamos la receta de don Fortunato Esquivel, la fórmula de la meladura de don Fortunato Esquivel. Su hijo José Agustín y nuestra querida amiga Belén Esquivel, se dieron la fórmula. Y esto es un paso maravilloso porque estamos ante el primer producto gastronómico del municipio de Huacaná. Y yo sé que podemos dar con otros, con otros. Y es por eso que estoy muy emocionada y motivada con este proyecto, de estos muchachos de Huacaná 2, 4, 5, que lo están haciendo de maravilla, donde todos somos uno, todos somos uno. Y quizás en este momento estamos nosotros, pero el llamado también es a integrar a los jóvenes, que son los que vienen detrás, impregnarlos de todo este conocimiento, de todo este legado, y que vean, que vean que nosotros hemos labrado un camino, que hemos avanzado en muchos aspectos, y que ellos son los herederos de este conocimiento, y que ellos están llamados también a continuarlo, a desarrollarlo, a favorecerlo. Así que, y estoy muy contenta porque también sé que han entrevistado a otros amigos, a los cuales aprecio, quiero muchísimo. Gente del Ateneo de Huacaná, el llamado también es a apoyarlos en este proyecto, que el salón de pintura del Ateneo de Huacaná no muera, que sus tradiciones, que el folclor de nuestros municipios, que nuestras costumbres se mantengan, se fortalezcan, y darle continuidad a todo esto que tiene el municipio de Huacaná, y que debemos, de alguna u otra manera, con el apoyo de mucha gente interesante, conservar, escribir, guardar. Hay mucho talento en el municipio. Huacaná es un municipio, el tercer municipio más importante del estado de Carabobo, y Huacaná tiene tierras fértiles, Huacaná tiene artistas, tiene mucho talento. Así que, ¿orgullosa de estar en Huacaná? Sí. ¿De nacer en Huacaná? Sí. ¿De haber desarrollado mi proyecto en Huacaná? Sí. Y les digo, continuemos. Me quiero despedir invitándolos a todos, a ti, a los tuyos, a que se integren a este maravilloso proyecto para dar a conocer nuestro municipio. Y les digo, me despido con todo el amor del mundo, les doy mi bendición, que Dios me los cuide, me los guarde, y me llevo puesta en tragorra, acá, y en mi corazón. Es por mi mamá, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.